Que cuchillito, Saikito, como que te pintaste el pelo, usaste mucho... ¡Close! Saikito, tranquila. ¡Saikito! ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy el Dr. Saik. Y chicos, esta vez les traigo algo muy interesante. Estoy hablando de Saikonosu toca, pero esta vez es en versión Roblox. Sí, así como lo escuchan, versión Roblox. Acabo de instalar Roblox y, bueno, porque muchos de ustedes me dijeron que habían juegos interesantes de terror y, pues... Pues, pues, me vine a meter a esto. Y tremenda joyita con la que me encontré. Un fanmate, chicos. Un fanmate para Saikonosu toca. Así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura de terror. Entonces, chicos, como podrán ver, este es mi personaje de Roblox. Acabo de crearme la cuenta, o sea, no sé usar esto para nada. Entonces, más adelante lo editaré para ver qué tal queda. Porque vamos a probar muchos juegos. ¿Saben qué es lo interesante de todo esto? Que el modo Yanjire se viene a Roblox. Sí, como pueden leerlo aquí, Yanjire Mode, coming soon. Entonces, estaré muy pendiente para ver qué tal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues los objetivos dicen que son encontrar la llave en los clóset. Después de encontrar la llave, la puerta se abrirá. Tienes que ir a la ventilación para escapar. Muy bien, entonces ya entramos. La música está interesante. Bastante interesante. Aquí no se pueden abrir las puertas, se atraviesan. Quiero saber cómo va a ser la Saiko de este juego. Quiero ver el diseño que le hicieron. Va a estar muy interesante, la verdad. Y bueno, estoy bastante emocionado. Es que quiero verlo, chicos. Espero no llevarme una decepción. Entonces, si no sabes quién es Saiko. Saiko es una chica estilo anime. Creada por el gran Habupain. La cual, pues, está enamorada de nosotros. Y debido a que no la queremos, pues nos quiere matar con un cuchillo. Entonces, esa es Saiko. Si no conoces el juego, te recomiendo que vayas a la página de itch.io. Lo descargues. Incluso está en versión celular. Dejaré en la descripción los links para que lo puedas descargar. Entonces, vamos a continuar en esto. ¡Chuta! Eso no cuenta. Ok, eso no me asustó. No es posible. Es que no es posible que me vaya a asustar algo de Roblox. La música es la que me está dando como un poquito de estrés. Escucho un teléfono. ¿Quién está en el teléfono? Vamos a ver. Ok, aquí estamos. Ok, señorita. Un poquito de salbutamol. Sería bueno con un inhalador. Un inhalador, mejor dicho. Para esa asma que tiene. No se nos vaya a morir. Ok, entonces nos anda respirando una muchacha. Ok. El código, el código, chicos. El código, el código, el código. A ver, el código. No, no, no tengo suerte. Voy a esperar. No creo que esté ahí el código. O sea, sería muy fácil. Pero esto es como una oficina del sheriff, ¿verdad? Sí, aquí están las como plaquitas del sheriff. ¿Qué dice aquí? Certificado de premio a quien dice ahí. No dice nadie. Ok. Entonces, bueno, no queda. Es que es increíble. Solo falta que esté aquí. Y aquí está. Este es el código, chicos. Qué interesante. 68, 68. Vamos a introducirlo. A ver qué pasa. Oh, esto es el interruptor de la luz. Genial. Ey, 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 ey. Ok. ¿Qué pasó? Ok, vemos. Podemos ver más. Ahora supongo que tenemos que buscar la llave. Pero esta puerta no estaba aquí. Uy, ok. ¿Ok? Psycho. Psychito, como que te ves más cuadrada. Uy, Psychito, tranquila. No me brinques. La vamos a iludir. Uy, qué cuchillito. Psychito, como que te pintaste el pelo. Usaste mucho. Closal. Psychito, tranquila. Psychito, tranquila. Psychito, espérame que te quiero. Psychito, ¿qué te pasó en la cara? Psychito. Psychito, te quiero. Psychito, no me brinques. Ok, chicos. Aquí tenemos a nuestra Psycho versión. Ok, tranquila, tranquila. Tenemos a Psycho versión Roblox. ¡Uy! ¡Shit! ¡No! Ok. Ok, está bonito, está bonito. Ya me gustó. Vamos a volverlo a intentar. Ok, entonces regresamos, chicos. Ya conocemos cómo es el rollo. Ya sabemos dónde hay que ir. Aquí no hay nada en estos casilleros. Entonces... Ok. No voy a contestar el teléfono esta vez. Oye, creo que es el mismo código. Debería ser el mismo. 68, 68. Y Enter. Totalmente. Ok. Pero no vi bien a la Psychito. Psychito, necesito algo para la miniatura. Por favor, pósame. ¿Dónde está? Ah, allá viene. Esto va a estar muy interesante. Ay, Psychito, ¿por qué me saltas? Ok, está un poquito perturbada de la cabeza. Ok, tenemos que revisar. ¡Uy! Ok. Eh, tranquila, tranquila. ¡Tranquila! ¡Qué rápida! Ok. Me da ganas de saber qué pasa si me escondo. Me voy a esconder. ¡Uy! 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 Pero tengo que revisar. Voy a esconder. Me voy a esconder. A ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ok. Eso sí me estresó un poquito. Ok. Aquí no me ha visto. Parecía que cuando no nos encuentra empieza a gritar. Esto está genial. No nos puede ver. No nos puede ver. ¡Uy! Ok. Ok. Entrémosle aquí. Cerremos. Y activemos esto. ¡Ay! Salíte. Ok. ¡Uy! Ahí viene. Ahí viene, viene, viene. Ok. ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la puerta? Ok. Aquí, 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 aquí. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. No. No viene. Sí alcanzo. Sí lo alcanzo. Ok. Alcancé. Era para otro lado. Ay, ¿qué es esto? No veo nada. ¿Qué rayos? Ay, qué rayos. Creo que hay un pequeño bug ahí. Típico de Psycho, o sea. Psychito, ¿dónde estás? No me vayas a... ¿Dónde está Psycho? Psychito, ¿dónde estás? Psychito. Psycho. ¡Uy! Ok. Ahí estás. Veámosla. Antes de irnos. Yo creo que ya lo pasamos. Me da risa. Hola Psycho y adiós. Ok. Entonces ya vámonos. No creo que venga, ¿verdad? Y ahora... Objetivo. Localiza la barra para desbloquear la ventilación de escape. Oh, no ha terminado esto. Y esta área parece que es un poquito más cerrada. Así que vamos a tener más cuidado. Porque nos pueden cerrar. Ok. No veo nada. ¿Por dónde es esto? Psychito. Ah, aquí está. Aquí está. Ok, ¿pero por dónde me voy a tener que ir de nuevo? Ok. Voy por aquí. Ok. Vamos a ver cómo es esto. Que se rellene la estamina. Porque si no, yo creo que me va a ir mal. Tomemos esto. Escapa ahora. Ok. ¿Y por qué? ¿Dónde viene Psycho? Bueno, mejor no me quedo. A averiguarlo. ¿Viene Psycho? Ok, ya. Ya está. ¿Y Psycho dónde está? Psychito. Eh, ya le cambiaron la faldita. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Es un pantaloncito? ¡Uy! Ok, es más rápida. Es más rápida. Es más rápida. No, se tira, ¿verdad? Ok, no. No se lanza. ¡Eh! La salida, chicos. La salida. ¿Y por qué no me voy? Final bueno. Ok. Y listo. Final malo. Oh, genial. Bravo. Así que chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar su like y comentario. Y si el video les gustó, suscríbanse que eso me apoya bastante. Sin nada más que agregar, nos esperemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video.